Hola chefcitos, bienvenidos a este tu canal la chefricitos, en el vídeo del día de hoy como pudiste ver en la intro vamos a estar elaborando dos ensaladas típicas de mi país república dominicana o que las hemos hecho típicas de nuestro país la primera es una ensalada de pasta y la segunda una ensalada de papa como le conocemos aquí comúnmente y como se conoce gourmetmente una ensalada rusa déjame saber si en tu país preparan estas ensaladas y como las preparan antes de comenzar con el vídeo del día de hoy no olvides suscribirte a este canal aquí abajito en el botoncito rojo donde dice suscribirse es completamente gratis y no te vas a arrepentir y no te vas a perder ninguna de las recetas que traemos para ti ahora sin más nada que agregar vamos a ver el vídeo del día de hoy para esta receta vas a necesitar pimientos morrones cortado en cubitos a tuque en aceite cilantro cebolla cortada en cubitos vinagre mayonesa sal aceite de oliva y pasta vas a poner a hervir la pasta y le vas a agregar un toquecito de sal normalmente esta ensalada de pasta se prepara con coditos pero como tenía estos decidí utilizarlo en lo particular me gusta agregar primero el atún y mezclarlo muy bien para que se compacte con la pasta esto va a aportar mayor sabor a tu ensalada y luego vas a agregar la sal y vas a seguir incorporando todo muy bien luego vas a agregar todos los ingredientes la cebolla los pimientos el cilantro y vas a mezclar muy bien para que todos se integren y todos los colores se esparzan en la ensalada completa mira qué linda está quedando esta ensalada con todos esos colores mira qué belleza luego vas a agregar el vinagre vas a agregar aproximadamente una cucharada y media de vinagre y vas a seguir mezclando esta ensalada se trata de mezclar bien para que todos los ingredientes se incorporen también vas a agregar un toquecito de azúcar si el azúcar al igual que la sal es muy bueno para nivelar los sabores recuerda que como vas a tener vinagre y mayonesa que suelen ser unos productos un poquito agrio el azúcar va a nivelar el sabor entre ambos pruébalo y déjame saber qué te parece ya por último vas a agregar la mayonesa y vas a continuar mezclando vas a ir agregando de a poquito y según vayas viendo que necesites más pues le agregas un poquito más mezclas todo muy bien hasta que toda la pasta quede cubierta por la mayonesa y listo así ya luce mi ensalada con toda la mayonesa agregada ya por último le voy a agregar un poquito de maíz en lata esta opción no es obligatoria es si te gusta y como a mí me gusta mucho el maíz pues decidí agregarle un toquecito hay quienes le agregan pitipuat también le agregan frutas jamón y queso y para decorar luego de haber servido la ensalada voy a utilizar pimientos morrones rojos cortados en cubitos y unas ramitas de cilantro o recaíto como lo conozcan en tu país y mira qué belleza así luce esta ensalada ya lista para servir para la ensalada de papas vas a necesitar una libra y media de papas media libra de zanahorias ya yo la herví previamente y las piqué también vas a necesitar dos huevos hervidos bien bien hervidos y lo primero que vas a hacer es cortarlos de esta forma esta vez no estaba yo por cortarlo en la tabla pero si gustas también puedes cortarlo en la tabla no es necesario que lo cortes en tus manos una vez que ya has cortado los huevos mezclas todo y comienzas a agregar los ingredientes vas a agregar cebolla vas a agregar ajíes verdes o ajíes cubanelas cortado en cubitos y vas a ir mezclando para que se integren los ingredientes también vas a agregar un poquito de maíz en lata para esta receta si así te gusta y 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 vas a agregar y 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 ya por último para agregar un poquito de frescura a la ensalada yo agregué cilantro picado tú puedes agregar perejil también si gusta porque esto le agrega un toquecito verde y frescura a la ensalada y esta ensalada es muy consumida en república dominicana tanto para navidad como para días festivos domingos cumpleaños parrillada ya luego de que la ensalada esté lista la sirves en un bowl y para decorar puedes agregarle un poquito más de maíz puedes agregarle unas ramitas de cilantro y también en mi caso le voy a agregar unos ajíes pimiento con cortados en tira y y listo mira qué delicia así luce esta ensalada lista para complementar tu mesa espero que te haya gustado el vídeo del día de hoy y si fue así déjame saber en la cajita de los comentarios qué te parecieron estas ensaladas cuál fue tu preferida con qué ingredientes tú la prepararías y para qué ocasión no olvides seguirme en mis redes sociales que te las voy a estar dejando por aquí para que nos mantengamos en comunicación y veas por allá los tips y recomendaciones que doy también no olvides suscribirte a este canal para que lleguemos a muchas muchas más personas que quizás no saben cocinar o que andan buscando una receta fácil para salir de un apuro que le llegó una visita pues aquí en este canal van a encontrar todo pero todo lo que necesites relacionado a la cocina también compartir este vídeo con tus amigos para que llevemos a más personas y dejarme tu like que con eso me estás dando un gran apoyo para yo seguir grabando más recetas para ti nos vemos en un próximo vídeo te mando mucho riso amor y te mando un beso enorme bye bye bye